¡Atención! ¡Muévanos! ¡Dios! ¡Sano chicos! ¡Bienvenidos! ¡Estamos! ¡Y seguimos en Japón! ¿Dónde? ¿Están pasando el metro ahora mismo ahí arriba? ¡Oh! ¡Mira dónde estamos! ¡Oh my God! ¿Cómo se dice esto? ¿Yakisoba? ¿Yakisoba no? ¿Cómo dicen Yakisoba? La zona... ¡Friki entre comillas! Yo formo parte de este friki Y de las zonas donde hay máquinas, juegos Si os fijáis hace unos años En vez de poner GIGO Ponía SEGA ¿No sabías eso? No, eso no lo sabíamos Lo he visto yo por fotos y algunos vídeos Pero os ponemos una foto para que veáis la diferencia Pero no sé por qué la han cambiado con lo que molaba lo de SEGA Es que las tiendas de garras son como mi sueño vivido en real Pues mirad, aquí tenemos una Vais a ver tiendas de garras Bueno, es que estamos obsesionadas con las garras Y tenemos una en casa y no le hacéis ni caso Nada Es que ahora las peluches que te pueden tocar Claro Como diría yo, es la experiencia Mirad esta, entramos a esta a verla ya Sí, a la primera Vamos, let's go Cada tierra tenemos que conseguir algo Cuando lo tengamos ya podemos salir, si no podemos salir Vale, vale, vale Incluso nos podemos quedar 24 horas aquí dentro Las chiquititas casi siempre que tocan Porque los peluches más grandes pesan más y cuesta más Vale, vosotras queréis un peluche Un monedero el chinchán Un monedero el chinchán Pero yo quiero conseguir alguna figura o alguna cosa grande Grande Aquí tenemos las máquinas que tú pones el billete Y te salen todas maneras aquí, o sea que Mireia, let's go Mil yenes Mil yenes Mira, sale un montón aquí, ya mirad Ya está, solo esto Un poco Mireia, necesitamos muchísimo más Pon, pon, por favor Mirad que de monedas aquí Tenemos que tener un clave a tope Mira, mira No Pisa un montón Oh my god Oh my god Me voy ya Yo también A ver dónde ¿Dónde puedo tirar? Oh, yo quiero un jaquico Esto es una cucarachita, ¿no? No, eso es una serie de piu piu Vamos a probar, venga A estas horas de la mañana no vamos a sacar nada seguro, eh Venga, let's go A ver, a ver, a ver, a ver Oh my god Oh my god Vamos hacia atrás Sí No Mira, mira, mira Oh, silencio, silencio Está soltado Lo suelta A ver, ya No Además de haber garras de peluches Hay de caramelos Mira De figuras Mira, mira De chucherías, de golosinas Oh my god Quiero probar nada Oh, mira, mira, mira de comida Vale, chicos, esto es una auténtica locura Mira, mira, mira de estos Y estos son caramelos ¿Y esto cómo se hace? Pedita 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 Lo tienes que coger con el lateral, ¿no? Venga, ya voy a probar esto, va A ver Ya Lo tengo que mover como caerse, ¿no? No tienes que cogerlo, ¿no? Por favor, por favor, por favor Oh Oh Atención, chicos Tengo que coger el producto Tirarlo aquí Que rebote Es difícilísimo Muy difícil, ¿eh? Hasta ahora lo coge Vale, vale, vale Un momento Lo va a tirar, lo va a tirar, lo va a tirar Atención, atención, mira Pero, ¿qué ha hecho? Es que te tiene que caer para atrás No para atrás Pero se lo ha tirado atrás Ya es el truco Hay que cogerlo más de la punta Venga, vamos a probar Concentración de Luis Más de la punta Mira, mira, mira La ha pillado de ahí Ahora sí, ahora sí A bigoto Lo mira como mola ese Vamos a probar en ese, va, Claudia ¿Y si coges este? Conejito Vale ¿O este? Este Venga, va, let's go Bueno, Claudia Claudia, yo sé que tú puedes Claudia 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 Claudia, más, un poco más hacia ahí Un poco más para allá Ahí Reza, Claudia Ay, la va a fruta en los dedos ¿Tenéis claro que no podemos salir hasta que no cojamos algo, no? Una pregunta, quiero saber qué es esto ¿Qué es desinfectante? ¿Qué desinfectante? No Se ve como comida Esto es más fácil para que rebote Es más complicado porque tiene que dar la redonda Es más fácil, lo vamos a probar aquí, va Uy, lo va a coger, lo va a coger, lo coge, lo coge, lo coge Lo coge, lo ha cogido, lo ha cogido, lo ha cogido, a ver cómo lo suelta Atención, atención, atención Se la ha tirado para atrás Pues se la ha tirado para atrás Venga, me ha tirado uno, va Este sí Es que tengo un poco de hambre ¡No! Se la ha puesto en medio Claudia Oh my god No, un poquito más Pero no, no, vas a tirar uno seguro, eh Pero Claudia se la ha puesto en medio ¡No! Ay, ay, ay Llevamos por lo menos 1500 yenes y no hemos ganado nada Es más fácil intentar una garra, eh ¿Pero qué has hecho? ¿Has hecho lo mismo que ha hecho Claudia? No, mira Tía, pero toca con el otro Si no llega abajo Déjame, a ver, va a probar el maestro sensei Mira, 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 voy a coger dos ¿Dos? Dos Y dos, dos, eh ¡Ay, no sé cómo! ¡Atención! ¡Muerdos! No me lo puedo creer, ¿qué puedo creer? Ahora quiero probar yo Mireia, esto es peligroso, eh No verás, que mire Mireia y saca uno De hecho, ya está, solo una vez Ya está, solo una vez ¿En serio? A ver, la lista tiene que hablar ¿Qué haces? Pero que tenías que haber bajado más Mira que ha hecho Uy, a ver si me va a llevar uno ¡Ay, me lo llevo! Porque lo levanto solo de un lado ¡Uy! ¡Vaya engaño! Escúchame, este grupo es mejor Porque si no, Mireia, que no, que hemos perdido ¿Quién tienes? ¡Para nada! ¡Mira esta! ¡Oh! ¡Probamos esta! ¡Esta! Un poco más atrás, eh, creo yo Ya, let's go, aquí Ya no te cogerá bien el muñeco ¡No! ¡Si le has puesto el palo en el culo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! No se lo va a llevar nunca ¡Oh! No, no se lo lleva ¡No! ¡Claudia! 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 Yo creo que ahí está perfecto, eh ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Para adelante! No, no pasa nada, ahí está perfecto, Claudia ¡Lo va a coger! ¡Te lo vas a llevar! ¡Ay no! ¡Si te lo llevas! ¡Para adelante! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! Nos estamos gastando todo el dinero, eh ¡Concentración máxima! Vale, eso tenemos que hacer ¡Dos cabezas unidas! ¡Tres cabezas unidas! ¡No, no! ¡Te lo vamos a hacer así! ¡Venga, pensad! ¿Qué haces? ¿Estáis intentando conseguir el muñeco más peo de garra que pueda haber? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Pero qué haces? ¡Que está perfecto ahí! ¡Mirad, mirad! ¡Sólo mirad esto con vuestros ojos! ¡Sólo mirad esto con vuestros ojos! ¡Sólo mirad esto con vuestros ojos! ¡Hombre, me lo voy a hacer! ¡Hombre, llevamos! ¡Hombre! ¡Se lo está colocando bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, tío! ¡Que tú puedes! ¡A ver! ¡Es que, claro! ¡Si cogemos esto ya podemos salir! ¡Cuzan los dedos, chicas! ¡Cuzan los dedos! A ver, vamos a ver A ver, muy bien, Claudia La Giselle no se lo ha pensado ni un segundo ¿Qué cerca has hecho? Estamos juntos No, es un poco con todo A ver, a ver, Claudia Claudia se lo lleva, Claudia se lo lleva Claudia se lo lleva Se cae, ahora sí, ahora sí Miradlo, miradlo, miradlo como se cae Mirad como se cae ahí Es que los japoneses son muy listos, ¿eh? Te lo ponen fácil, pero difícil Quiero probar una de estas, a ver cómo es Y pasar justo la raya... No, entremedio Tienes que llevar esto aquí, subirlo y cortar El trocito este de cuerda Por un milímetro, ¿lo has visto? Mira, 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 mira Con los últimos intentos vamos a probar las mini Estas molan, ¿eh? Estas molan, ¿eh? Hola, yo quiero probar Ahora, qué bonito Tiene que, esta me gusta ¿Esta? Este puede ser que nos saquemos A ver Ahí está perfecto, ¿eh, Claudia? Aquí también Venga, va, Claudia Yo creo que te lo llevas, ¿eh? ¡Uno! Es que yo desde la... A ver, ¿qué tal? Yo creo que un poquito más atrás Ahí, no, no, no ¿No? Ahí Ahí está tu espía, ahí está Dios, venga, vamos, let's go Aquí se ve que lo consigues ¡Oh! Es esta tú Ahí, ahí No, un poquito más para ti No, no, yo... Ahí Ahí No, no ¡No! Muy bien, Yissel ¡Aaah! 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 ¡Qué es, Yissel! ¡Así lo llevas! ¡Alto loco! ¡Os ha salvado la vida! ¡Viva la galería! ¡Ule, mira cuánta gente ya! ¡Viva la galería! ¡Ya no! ¡Ay, de puro! ¡Oh, my God! La primera planta es de garras La segunda de garras La tercera de garras La tercera también ¿Por qué no hemos ido a verlas? ¿Y aquí? La quinta de música Música, juegos, juegos Vamos a verlo, ¿no? Vamos a entrar otra vez Estamos locos Vamos a la de arriba Y bajamos y lo vemos todo Vais a flipar, eh Mira, nos están vigilando por ahí ¿Se me ve? ¡Hola, chicos! ¡Ah, la gente juega con cromos! Es muy raro, eh Hola, vi consumando y todo, mirad La planta número 8 es igual ¡Oh, my God! Mirad qué escaleras para bajar Podemos bajar por el acceso, pero tarda mucho Mirad, ¡oh, my God! ¿Veis? Todos los edificios son negocios Mirad, a lo mejor te encuentras en un restaurante súper chulo en la planta 7 ¡Oh, my God! Vale, estas máquinas son muy típicas Juegas así con las manos ¿Queréis probar? ¡Sí! ¡Bien! ¡Perfecto! Chicos, la planta cuarta Y hay garras Parece lo mismo que abajo pues con diferentes garras ¿Te has fijado? ¡Oh, my God! Son figuras Ahora son figuras Es que están súper bien hechas, eh Justo, eh Es la segunda ¡Oh, my God! ¡Uno, mira lo que hay aquí, mantas! Mantas, mira, de chin-chan El bolso del kirbis Para llevar cosas de camping Hola, qué bonita Mira, mira los rotolos que te gustan a ti De arte ¿Kirbis? ¿De dónde lo cojo? De donde tú quieras Quizás un lateral Para que caiga A tocar con el espalos Vamos a ir a otro edificio Vamos más rápido por las escaleras La planta 1 ¿Qué es? Bajamos a la planta 1 ¿Qué es? ¿Dónde estábamos? Me he quedado con las ganas De una tarjeta de estas, eh Aquí hay una súper, súper Mega cola de gente No sé ¿Para qué puede ser esto? Para esta tienda de videojuegos Oh, my God Vale, chicos Mirad esta tienda Que está especializada únicamente En cromos Lo que pasa es que está cerrada aún En cartas Pokémon En cartas Pokémon Bueno, claro Yo digo cromos Porque en mi época Se llamaba cromos Pero hay varias cartas ahí Estas Hola, qué bueno Todo de cartas, eh Esto es muy típico aquí en Japón Todo de máquinas de estas Y hay de todo Estas máquinas son el sueño Y es el inclamo Sí, sí, sí Pero bueno, es que hay Bueno, ya Mirad esta tienda Tipo de manga Y todas estas cosas Está Es como un mercadillo De segunda mano Me parece surrealista total Vamos a entrar Entramos a ver Está todo lleno de figuras Mira, esta zona es bola de drag No me puedo creer esto Mira quién es El Broly Ah, claro Es que yo lo veía en catalán Oye, pues yo estoy por llevarme una, eh Mireia Que él me la haya comprado en Japón Claro, sería tu recuerdo en Japón Luego mi amigo de Newport Se cabreará Dirá No me has comprado A mí me la has comprado ahí Hola, qué chula Hola, cómo mola Bajamos a una planta Y hay un montón de juegos De esta ¿Qué consola debe ser esta? ¿No será de la Game Boy? No, no, no Esto es súper antiguo Ya hay cola Vamos a ver Oh my God Hola, pero esto es Hola, estos son de la Super Nintendo Oh my God De cuando yo tenía 14 años o 15 Qué fuerte me parece Mira, una Play aquí Y aquí arriba está estoy lleno de consolas Hola, mirad aquí un montón de cosas Consolas súper antiguas Atención Una Sega Saturn Estoy volviendo cuando yo Iba a las tiendas Y veía las consolas que yo quería Esto es la Mega Drive Mira La Mega Drive ¿Y de dónde nos consigue? No, no Las tienen aquí Las tienen aquí Qué fuerte La Neo Geo No me lo puedo creer Tío Dios mío Y esto está lleno de juegos Hola, las de ladrinjas Ahora es como Por los mandos Mira esto Aquí hay otro Super antiguo Dios Mira el ratón El ratón Claro, es que vosotras estáis acostumbradas al de Apple Aquí alquilan Tú alquilas los videojuegos Hombre, claro Ah, claro Es que ahora ya no se hace eso Claro, en España Y en Andorra no se hace En mi época sí Pero mirad que acabo de descubrir aquí, chicos ¿Veis esto? La consola de mis sueños de la época Una Super Nintendo ¿Ves qué consola? Es que es súper diferente Vosotras la veis y dirías ¿Qué rollo esto, no? Yo veo este y diría Ay, aquí me tiene los juegos, ¿no? Sí, aquí se meten los juegos Los discos, ¿no? No, no los discos, no Los cartuchos Aquellos que hemos visto colgados ahí Un cuadrado, decías así Flipante, chicos Una Super Nintendo en la caja Oh my God Esto cuando yo era pequeño Lo veía como si fuera Dios Era para mí como si fuera mi vida Pero ahora también Porque es muy difícil de conseguir Bueno, ahora como recuerdo Me gustaría Oh, qué bonita Mola muchísimo Porque hay tiendas increíbles, ¿eh? Oh, mira, kioscos Mira, Godzilla Mira el Kirby Oh my God Mira qué llavero Mira qué llavero Del 30 aniversario Nos vamos a llevar uno sí o sí No, este es el de la estrella ¿Te gusta más el de la estrella? Pues el de la estrella Oh, este, mira, mira No, no, este no es mono Oh, mira qué figuras más guapas Hola, mira De Toy Story De Spider-Man Oh, Jurassic Park Oficial lámpara Mireya Me tengo que llevar esto sí o sí Son huevos De tortugas Ah, no, son tortugas Es que hay cada... Olé, mira cómo mola No lo sé Godzilla ¡Godzilla! ¡Mire, mire, mire! ¡Muñeco de Godzilla! Molaría como recuerdo De Godzilla Mireya Pero la cola es muy grande ¡Oh no! ¡Mira este! Voy a llevar un Godzilla Y creo que este es el típico Con la cara súper bien hecha ¿Veis? Lo va a tener de recuerdo Justo aquí delante Mirad Qué de máquinas De bolas ¡Oh my God! Y de todo, ¿eh? Peces, peces Coches, miniatura No paran a ver edificios De esto y claro Queremos verlo todo ¡Mira, mira, mira! Hay un montón de máquinas más Y esta tienda tiene buena pinta ¿Entramos? ¡Oh my God! Vale, aquí hay multitud de pasillos Todos llenos de figuras, ¿eh? De bola de drag Bueno, Dragon Ball Anime ¡Hola, hola! ¡Qué chulas! Bueno, está mezclado con anime Y bola de drag No os podéis imaginar De pasillos que hay Con figuras Es que esto es interminable Y aparte Hay más plantas Arriba Vale, ahora sí que estoy flipando Yo y una que sé Esto tiene un imán para ti ¡Hola! ¡Qué bueno! Mira, mira, mira Qué bonito este A ver Si no hemos entrado Ya quieres tirar Pero este sí que es bonito, ¿eh? Este sí Hola, yo creo que esta es la ¡Oh! ¡Mira, Giselle! ¡Pirnis! ¡Oh! ¡De 30, de 30! ¡Ul, lamo, lamo, lamo! Intenta sacarlo, va Vale, no podemos jugar Porque está estropeada Esta manta es muy fácil de tirar Pero creo que tiene truco Nadie la tienes que dibujar Es de la punta, ¿no? Sí, sí Esta es mucho más bonita ¡Ul, mira esta! Vesina marrón Vesina marrón Pesa mucho Pero si lo he dicho Esto es fácil de vista Mira, mira este A tu la demostración Mira, eh Atención Lo ha cogido Sí, 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 sí Ahora nos escupa Hacia aquí Ya verás Miren, miren ¡Oh! Se tendría que haber Caído y caído Ahí dentro Sí ¡Oh! ¡Oh! ¡Venga, venga! ¡Otra, otra, otra! ¡Let's go, let's go! Todo el pelotón, ¿eh, Claudia? Vosotros mismos Si llegáis a esta máquina Y decís ¡Oh, mira este! Está súper fácil Se cae seguro Se cae seguro Pero tiene una barra ahí Hay un jalito Pero yo creo que Si lo cogemos de la cabeza Se cae No, no, pero Teníamos que haber Empujado un poquito Más hacia allí Creo yo, ¿eh? Hasta hacia delante ¡Hola! No ha movido nada Absolutamente nada Venga, va Aquí en Japón Si os fijáis Hay máquinas De estas Que se venden Venden ya las figuras, ¿eh? O sea, que tú las pides Y te sale automáticamente Sin entrar en brinda Y después hay estas Mira cómo molan Que están como las botellas De plástico Parece que sean de verdad Pero de esto está repletito Para jugar en la calle Street Fighter Hola, ¿no? Tundurum, tundurum Es retro, ¿no? Sí, este juego lo tenemos Sí Pero lo que me ha sorprendido muchísimo Es esto Ya Que en la misma calle Que en la misma calle Puedes pedirte una máquina O la Play 5 La Play 5 No 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 Un aplauso No, no sabe No, no, no No... ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Cuidado! ¡Tanta suerte! ¡Y el que tenía la Giselle! ¡Oh, Dios mío! ¡Claudia, tú prueba ese a la vez! ¡El Winnie te puso para probarlos dos a la vez! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Let's go! ¡Ay, no! ¡Se va a funcionar! ¡Ay, no! ¡Se va a funcionar! ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! 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 ¡No!